No hay cam sin primera que acelere en retroceso porque las carreras son eso, un constante ir para adelante. Y en San Guillermo las tardecitas de cam tienen el viento siempre a favor porque nadie quiere parar cuando un motor enciende tanta pasión. Cuando mucho no es suficiente y en el ir para adelante hay que saber controlar la potencia del acelerador. Y aunque solo unos pocos suben al podio, todos quieren formar parte del pelotón porque lo más lindo que te puede pasar es ver la bandera de cuadros caer, aún haya sido el último en creer que no hay revancha hasta que la próxima esté al caer. Y al caer cayó San Guillermo porque se hizo el CAM, la tercera del calendario y así arrancó con esta caída de David Tomasín, el piloto de Rafaela que se quedaba sin nada a comienzo de competencia y el que tomaba la punta era Jean Brunetto pero luego lo superaba el Moshi Villalba y se quedaba con la victoria. El local para los locales, triunfo de Norberto Villalba. Y en el 110 menores tomó la punta y no la dejó más Agustín Romero. El piloto de Justino pose dos banderas de cuadros, dos brazos en alto y victoria para el cordobés. Todos festejan pero el que más festejó fue en dedicatoria para Augusto Agustín Romero. Y en la final de Minimotos se quedaba Ferreira, uno de los protagonistas y ganador de la serie. El que tomaba la punta y se sostenía hasta el final sería Ulises Chiavoto, brazo izquierdo para el Rafaelino en alto. Segunda victoria en el Minimoto, primera de este 2017. Y en el partidor del 50 Escuela siempre dos candidatos, Santino Ponce y Lucas Mercado. Y el piloto de La Rioja superaba a Santino Ponce en el comienzo de la carrera y el Sant iba al suelo y con bandera roja terminaba la competencia. Y Lucas aceleraba porque volvía al triunfo y ganaba por primera vez en el 50 Escuela. En 125 grados con Traversa, el local que había hecho la poli con Coduri y Muli como ganadores fue precisamente Coduri y Traversa que protagonizaron esta caída. En la segunda vuelta, en la entrada a la recta principal con Matías Lorenzato tomando la punta con Carrosa, alargando en última fila, siendo el 1-2. Tremenda carrera de Matías y tremenda carrera del negro Carrosa para la tercera fecha del grados que lo tiene al piloto de Galvez ahora como puntero. Y en la final del 125 Internacional, en la alargada estuvo la clave y esa clave fue para Marcos Bortolotil de Suardi, ganó en San Guillermo a poquitos kilómetros de su pueblo, hizo delirar a su gente y se quedó con la victoria esta vez. El 2 fue el 1, fue Marcos Bortolotti. Y en la final del 450 Internacional, Matías Lorenzato ganaba en la primera de las curvas, en la primera cuerda y en esa cuerda que tensó la estiró y se quedó con la victoria mientras Angelito se las luchaba a Federico Guaraldo y terminaba ganando el duelo entre santiagueños para que Ángel se quedase con el segundo puesto. Segunda victoria, doblete para Matías Lorenzato, cuadragésima victoria. Sí, como dijimos, cantó las 40 porque cantó San Guillermo, cantó Cam. Soy Marcos Capitani. Soy Emiliano Ferrero. Soy Emanuel Carracedo. Yo voy a estar representando al Trébol. Te vamos a estar representando a vos. Vení a hacernos el aguante, lo esperamos. El 13 y 14 de mayo llega el Trébol, la categoría más espectacular en dos ruedas. Llega el CAM, el certamen argentino de motociclismo con más de 200 pilotos de todo el país. Agéndalo. 13 y 14 de mayo, el CAM en el Circuito San Pablo. El Trébol, gobierno de la ciudad. Gestión Fernando Almada.